En los últimos años el mercado de los teléfonos se está llenando de nuevos smartphones chinos que comenzaron por lo más bajo y los precios más interesantes. Pero ahora han conseguido llegar a lo más alto y están creando de los mejores teléfonos del mundo. Aún así, si hay una marca china que está por encima del resto, esa es sin duda Oppo, que está creando los smartphones más premium de los últimos años. Y tras la filtración en el día de hoy de su próximo teléfono del Oppo Find X5 Pro, tengo cada vez más claro que ahora y con este podrían cambiar el mercado. Sobre todo en el apartado de las cámaras. Sea como sea, en este vídeo te lo quiero contar. Así que si quieres saberlo todo del Oppo Find X5 Pro y sus novedades, quédate porque empezamos. Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me, la suite española de criptomonedas más importante de la actualidad. Donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain. Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción. El punto más fuerte del Oppo Find X5 Pro que de verdad pienso puede cambiar el mercado se encuentra en el apartado del procesador, pero no en ese que estás pensando, porque debes saberlo. Montamos un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. A día de hoy, lo más top, lo más alto y potente que existe en el mundo de los teléfonos móviles. Sobre todo en Android. Acompañado además por 12 GB de memoria RAM que, según se dice, contarían con tecnología LPDDR5X. La más actual, la más avanzada y la más seria de los primeros teléfonos del mundo en montarlo. Dándole más velocidad y potencia, pero gastando mucha menos batería. Al igual que los 256 GB de memoria interna con tecnología UFS 3.1. Es, sin duda, uno de los teléfonos más potentes de todo el año. Pero no, no es ahí donde destaca. Destaca, como te dije antes, en el apartado del procesador. Pero es un procesador aparte. Sí, el Lomofine X5 Pro cuenta con dos procesadores. Y el segundo, como te decía, se encuentra en el apartado solo de las cámaras. Y es que, sí, aparte de los tres sensores que estás viendo ahora mismo, que son dos iguales. Sony IMX 766 con 50 megapíxeles para la cámara principal y la cámara gran angular. Acompañados de un tercer sensor de Samsung con 13 megapíxeles, que sería un teleobjetivo. Un zoom óptico. Para hacer funcionar esas tres cámaras, Oppo ha creado un procesador único para las cámaras. Y su nombre, aunque suene raro, puede cambiarlo todo. Se llama Marisilicon X y, nombres aparte, es una auténtica máquina. Básicamente, dota de potencia a las cámaras para que todo el procesamiento, el pensamiento, mover los datos y transformarlos de la vida real a lo digital, pasa por ese procesador y a un nivel mucho más alto. Ya que, entre otras cosas, aparte de un modo mucho más luminoso, combinando píxeles de colores, ya sabéis, RGB, verde, azul y rojo, tenemos también unos cuartos píxeles que serían blancos, dando mucha más luminosidad. Aparte de, por ejemplo, en fotografías con modo RAW, hasta información de 20-bit de color. Uno de los niveles más altos que hemos visto jamás en teléfonos Android. Y, en el apartado del vídeo, permitirá procesar capturas de hasta 4K con HDR y, después, un modo 4K durante la noche que dé mucha más luz. Y eso es solamente la punta del iceberg. Por debajo, tenemos una capacidad fotográfica y de vídeo que ahora es puro músculo. En los últimos años hemos tenido lentes de gran calidad. Y este es posiblemente de los únicos teléfonos que aprovechan esas lentes y le dan la potencia y protegeamiento de información que permite sacar todo el jugo a esas cámaras. Por lo que, la guerra de megapíxeles, la guerra de cámaras, no tiene sentido si no las aprovechas. Y este podría ser de los primeros teléfonos del mundo en sacar lo máximo de esas cámaras. Así que, ya te digo, pintan realmente bien. Así que, si queríamos un teléfono que, seamos sinceros, en los últimos años, para vendernos smartphones caros y de gama alta, se están centrando sólo en las cámaras. Pues este podría ser el camino. Y, de hecho, Xiaomi ya está trabajando en esto, en crear procesadores ISPs para sus propias cámaras. Pero Oppo ya los ha adelantado. Así que, ya te digo, en las cámaras, esto de verdad podría cambiarlo. Podría ser el gran cambio en cámaras que hace años que no ocurría. Así que, ya te digo, pinta increíble. Además de que, en teoría, hasta ahora los teléfonos actuales en Android procesan las fotografías con su procesador, con el Qualcomm, Mediatek, Exynos, Kirin, el que sea. Ahora lo haría un procesador aparte, por lo que no traería una tarea extra al Qualcomm. Y, por tanto, en teoría, gastaría menos batería. Así que, son todo ventajas cuando no olvidemos, por ejemplo, grabar en 4K, gasta mucha batería y calienta mucho al teléfono. Ahora, con un procesador solo para eso, estaría mucho más optimizado. Así que, ya te digo, creo que puede cambiar la industria en fotografías, cuando todas las marcas están centrándose solo en las cámaras. Aún así, ya lo sabes, y lo dije al principio de este vídeo, Oppo es también mucha calidad. Y entre otros puntos, el apartado de la pantalla. Pinta increíble. Contamos, en este caso, con un panel de 6,7 pulgadas con resolución Quad HD Plus. La tecnología es AMOLED comprada Samsung y de última generación, ya que tenemos un panel E5. Donde, además, contamos con la tecnología LTPO 2.0, que permite y promete la mayor fluidez del mercado con los 120 Hz. Uniéndolo al menor consumo energético, consiguiendo una gran calidad de imagen, brillo, fluidez, con un gasto de batería mucho más reducido. Que, teniendo en cuenta que la pantalla es de los puntos que más gasta del teléfono, se hace muy, muy necesario. Así que, sí, una vez más, una de las mejores pantallas del mercado, que Oppo lleva ya años montando, y este se mejora una vez más. Pero claro, no te voy a mentir. Un teléfono tan potente como este, vas a querer exprimirlo al máximo. Una cámara tan poderosa como esta, vas a querer utilizarla. Y un panel, una pantalla tan avanzada, vas a querer verla. Por lo que es obligatorio contar con una buena batería que le dé el poder necesario para poder utilizarlo. Por suerte, la tenemos. En este caso, contando con 5000 mAh de capacidad, que además carga a una velocidad de 80W. Y es compatible con carga inalámbrica. Así que, no es ni mucho menos la batería más grande que hemos visto, no es ni mucho menos la carga más rápida. Pero, sí que estamos ante el teléfono Oppo de gama alta, con mayor batería que la marca ha hecho, y la carga más veloz. De hecho, en el pasado, Oppo lo ha hecho muy bien con las baterías. Así que, montando la más grande de su historia, no irá nada mal. Y probablemente estemos ante una batería más que decente, que permita usarlo como se merece. Por último, debes conocer el apartado de diseño. Y debo decirlo, es bastante extraño. No por delante, que aparece un Oppo de siempre, y sobre todo muy premium, teléfono de lo más top del mercado. Donde encontramos pocos marcos, pantalla curva de los bordes, y un pequeñísimo agujero en pantalla. Es más que nada en la parte de atrás, que si bien esos son los renders, son filtraciones, podrían no ser reales en las últimas horas, ha aparecido una persona con el teléfono en la mano. Y aunque la fotografía deja ver más bien poco, cumple al 100% todo lo visto en los renders. Y aparte del acabado tan llamativo, con colores que parecen un espejo en diferentes tonos, el módulo de cámaras es bastante extraño. Completamente irregular, no es simétrico, para mí no queda feo, pero desde luego es bastante extraño. Probablemente me apuesto mucho a que después, en persona, se ve mucho más premium. Pero en imágenes y fotografías, queda bastante raro. Y esto no es lo único, porque si por algo es conocida Oppo, es por su gran calidad de construcción. Y en materiales, tenemos lo último y lo mejor, que se monta en teléfonos móviles. Donde encontramos bordes muy finos que abrazan al teléfono, construidos en aluminio, y tanto en la parte delantera como trasera, encontramos cristal, que cubre la pantalla, que cubre la parte de atrás, y que están protegidos por Corning Gorilla Glass Victus, la última tecnología en teléfonos más resistente a caídas y arañazos. Le acompaña además una protección frente al agua y al polvo, IP68, de la mejor calidad, y también es compatible con los dos altavoces estéreo, que están firmados y certificados con la tecnología Dolby Atmos. Por lo que, ya lo ves, puede parecerte bonito, extraño o feo, depende del gusto, pero es innegable que es un teléfono con las mejores estrellas de construcción, para poder competir con cualquier teléfono en el mundo. Muy buen trabajo. Y no olvidemos, encontramos de las mejores pantallas del mercado, el mejor hardware del mundo, con tecnologías más avanzadas como la RAM LPDDR5X, y no podemos olvidar su punto mejorado en el apartado de las cámaras, que podría cambiar y transformar toda la experiencia. Aún así, lo dije antes, los teléfonos chinos empezaron por lo más barato y básico, y ahora están en lo más alto, así que el precio va a ser elevado. Comenzaré por cuando se va a presentar, y según se dice, por el mes de marzo a finales, como mucho principios de abril. Queda esperar algo más de un mes o mes y medio. El tema, que va a costar, según se dice, lo mismo que costó el Oppo Find X3 Pro, por lo que hablamos de unos 1.150 euros en España, aproximadamente. Por encima de los 1.000 dólares en Estados Unidos, si es que se llega a vender allí, en Norteamérica, y en los diferentes mercados de Latinoamérica. Un teléfono que, ya lo veis, es bastante caro. Ahora, es un hecho que estamos ante uno de los mejores teléfonos del año, y que sus rivales son todos más caros. Un Samsung Galaxy S22 Ultra, según se dice, va a costar por encima de los 1.300 euros. Y este no está nada lejos, de hecho, le superan estos puntos. Por ejemplo, en potencia o en cámaras. El iPhone 13 Pro Max son más de 1.300 euros también, por lo que es caro, sí, pero un poquito menos. Bueno, habrá que ver si está de verdad a la altura y si podrá con sus mayores rivales. Ahora, desde luego, para intentarlo, tiene más que razones. Pero bueno, ya lo sabes, eso es solamente mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. Eres único o única, y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final, y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que eres único o única, y lo eres de verdad. Y te digo que si hay gente como tú, Tecnofone Pro no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón, por tanto, apoyo. Gracias de corazón por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti, creo que te puede gustar, y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perdería. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.